Bueno, buenos días. Y eso es el programa único realmente, Héctor. Permítame llamarle, Héctor. Bien, bien hecho. ¿Y usted cómo se llama? Lo solicito a todos, todos. Sí, oiga, oiga. De cabezas. Oiga. Dígame. ¿Y usted cómo se llama? Mi nombre es Alma Guadalupe Castillo Gutiérrez. ¿Qué más, Alma? Bueno, pues, le voy a decir algo que nadie se lo ha dicho. Quisiera darle un beso en la boca. Déjeme ir a cepillarme con crema dental y aquí la espero. Es un personaje. Me encanta, me emociona oírlo, me emociona verlo. Y bueno, pues, siempre, siempre guardo en el día, recuerdo algo de lo que dice y lo analizo y qué interesante es. Así que va a ser un programa único, único, y lo felicito muchísimo. A sus órdenes, Alma. Todos son un encanto realmente. Y bueno, pues, el otro mañana una persona habló y dijo que el señor ya hizo los comentarios del cine. Pues, ¿qué no le gusta? Bueno, pues, le dejo una tarea a ese personaje también. Si en un programa próximo pudiera abordar el tema de una película que se llamó Zapatillas Lejanas, en la cual una mujer, creo que es española, canta una canción preciosa de Agustín Lada. No, Alma, pero aquí venimos a cantar, entre semana ya es otra cosa, y además de aquí a que veamos a Rafaela Viña va a tardar un buen rato. Aquí cantamos, ¿se le ofrecía alguna canción? No, no, escúcheme, Alma. ¿Se le ofrecía alguna canción? No, pues, si no me deja hablar. ¿Me permite hablar? Escucho el programa La Palabra y Mis Oídos. Bueno, ¿quería alguna canción? Por favor. ¿Cuál? Pudiera ser cualquiera de estas dos, si no tienen una, pues, la otra. En un rincón del alma, o te llegará una rosa cada día. A sus órdenes. Un abrazo y un beso, ya sabe a dónde. Igualmente, Alma. Adiós. ¿Verdad también, igual, de regreso? ¿Qué? No le oí. Que sí, igual, de regreso. De regreso también. Ah, sí, claro, claro. Está pendiente. Ay, qué bárbaro. Bueno, un día lo voy a ir a ver ahí al programa, ¿eh? Ándele, aquí le esperamos. Sí, lo espero. Bueno, ¿sabe cuál va a ser la señal? La señal va a ser que voy a llevar un pincel en la mano. Ándele, pues. Bueno, bye. Adiós. ¿Cómo bye? ¿Cómo bye? Si tenemos tan amplio vocabulario en este país para decirnos vemos, o los vidrios, en un rincón del alma, te llegará una rosa. ¿Quién de ustedes la tiene? ¿Quién habló? En un rincón del alma. Con mi... Pues manqué, perdón. En un rincón del alma, donde tengo la pena, que me dejó tu adiós. En un rincón del alma, se aburría aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma, me falta tu presencia, que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches no estén, ni mano acarició. En un rincón del alma, me duelen los te quiero, que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma, también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio, a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira, después de haber querido, como he querido yo. Me parece mentira, encontrarme tan sola, como me encuentro hoy. ¿De qué sirve la vida, si un poco de alegría, le sigue un gran dolor? Me parece mentira, que tampoco esta noche, no escucharé tu voz. En un rincón del alma, donde tengo la pena, que me dejó tu adiós. En un rincón del alma, se aburre aquel poema, que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas, guardaré tu recuerdo, que el tiempo no logró. Sacarlo de mi alma, lo guardaré este día, en que me vaya yo. Me parece mentira, después de haber querido, como he querido yo. Me parece mentira, encontrarme tan sola, como me encuentro hoy. ¿De qué sirve la vida, si a un rato de alegría, le sigue un gran dolor? Me parece mentira, que tampoco esta noche, no escucharé tu voz. En un rincón del alma, donde tengo la pena, que me dejó tu adiós. En un rincón del alma, se aburre aquel poema, que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas, guardaré tu recuerdo, que el tiempo no logró. Sacarlo de mi alma, lo guardaré ese día, en que, en que me vaya yo. En un rincón arrinconados, hay lugares donde no hay rincones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde? Hay construcciones donde no hay rincones. ¿Un ejemplo? Pues piénsale, es una adivinanza, o que te ayuden aquí, la concurrencia. No hay rincones. No hay rincones. ¿Dónde? ¿En la plaza de toros? No, no, no. Construcciones. Ah. Edificios, este, alcobas. La torre inclinada es redonda. No, no. ¿Quién habla? Muchas, muchas. No, no más un solo punto. ¿Cómo? Sino que ahora hay muchas, este, construcciones que no tienen rincones. ¿No? ¿Nadie? Sí. Sí. Pues todos aquellos que son circulares, ¿no? Pues no necesariamente. ¿No? No. No, no construcciones redondas, dices tú. Sí, pues. No. En alguna ocasión me comentaron que hay algunos hospitales en donde en las orillas ya no las hacen ahora sí que, eh, o sea que deje un espacio, sino que las hacen como redonditas porque ahí se acumula mucha pelusa y polvito. Perfectamente bien contestado, Gotita. Sí. Fíjate lo que dice la gota, es efectivo. En los sanatorios, en los hospitales modernos, ya de nueva construcción, no dejan rincones. Entonces, es más difícil limpiar, como dice ella, de pelusa y de tierrita y de polvito el rincón. Es más fácil tenerlo, este, en declive, ¿no? Qué edad tiene. Un momento. Sí. Sí, es más fácil limpiar. Sí, sí. Hasta el barrer y el trapear también es más fácil. Sí. Así que, felicidades, Gotita. Ya has ganado. Tienen que ser observadores y preguntar cuando no entiendan, porque así llega uno a Roma, dicen. Sí. A ver si encuentras el camino. Preguntando, se llega a Roma. Ah, vale. No entienden. No entienden. No entienden. No entienden. No entienden. No entienden. Gracias.